Buenas gente, soy Divans, aprovechando la fiesta de Halloween decidí traer al canal un resumen que vaya más o menos con el tema, el terror, uff Bueno, empezamos con el resumen de hoy, el anime llamado Corpse Party Ah, una cosa, este resumen lo hice faltando dos días para Halloween, así que hay algunas cosas que no me quedaron muy en claro acerca de la historia Y solo hablaré del anime, no mangas ni videojuegos, bueno, y así comienza Corpse Party Ok, nuestra linda historia comienza en una escuela llamada Heavenly Host y la maldición de una niña llamada Sachiko Donde este bigotón, el director de la escuela intenta hacer el delicioso con una enfermera del lugar, y pues como ella se niega, la empuja por las escaleras Entonces, para la mala suerte de Sachiko, quien es la hija de la enfermera, ve todo lo ocurrido, y lastimosamente también es asesinada Los remordimientos por la culpa atormentan a este director, haciéndolo enloquecer y posteriormente llevándolo al suicidio, o la automorición, como quieran llamarlo Ok, ahora les presento a este grupo de jóvenes que van a ser lo más interesante y divertido que pueda ser un grupo de estudiantes japoneses Y no me refiero a jugar Minecraft, LOL o Fortnite, sino a contar historias de terror Y ellos son, Naomi, como la que siempre está llorando Seiko, como la amiga de Naomi Satoshi, como el que le vale verga lo que le pasa a su hermana, y está enamorado de Naomi Yuka, como la hermanita de Satoshi, que no merece tener un hermano tan pendejo como Satoshi Shinosaki, como la que le gusta los cuentos de terror y está enamorada de Satoshi Luego, Yoshiki Kishinuma, el rubio que está enamorado de Shinosaki Mayu, como la loli que morirá sin hacer nada Y por último tenemos a Morishige, como el que le gusta tomar fotografías a los cadáveres Y le gusta Mayu Ah, y estaba olvidando a Yui-sensei, que la verdad no sé si vale la pena presentarla Porque no aporta ni un carajo en la trama, en fin Y la historia que estaban contando se trataba nada más y nada menos Que de la escuela maldita Heavenly Host De repente una mina del grupo tiene la brillante idea de hacer un hechizo que es que para ser amigos por siempre Nada puede mal ir, sal Ok, solo voy a decir que ese hechizo lo sacó del último vlog que una chica hizo antes de desaparecer Bueno, ahora vamos al hechizo, cada uno tiene que coger un pedazo de papel y nombrar a una talsa chico En fin, todo sale del carajo, porque al terminar el hechizo todos ellos son transportados a la escuela maldita Donde vivirán sus peores pesadillas Aquellos que sean atrapados por esta maldición poco a poco perderán la cordura Llegando a enloquecer y matando a sus propios amigos Este lugar está custodiado por cuatro espectros Que son unos niños que hace tiempo habían sido asesinados Por este men llamado Yoshikazu, quien es hijo del director, quien había torturado y extraído las lenguas a estos pobres niños Por un lado tenemos a las amigas Naomi y Seiko, que dicen ser las bestas mejores amigas de todo el fucking universo Pero al rato ven por ahí a un fantasma y mira nomás que se pelean Al parecer Seiko se entera que jamás adaptarán el manga completo de Gantz No lo soporta y pues se suicida Bueno, de cierta manera la comprendo, F por Seiko Por otro lado tenemos al peor hermano que puede existir en el mundo Y en serio, men, mira nomás que se encuentran una niña con esta pinta Es que no hay que tener 200 de IQ como para no darse cuenta que esta niña no es confiable Y por si faltaba más, la deja sola con la niña O sea, que tiene en el cerebro pelotudo Y como era de esperarse pues, Yuka se pierde en este lugar Ah, por cierto, Satoshi se encuentra con esta libreta que pertenece a un estudiante llamado Kisame Yuya Ojito con este dato, ¿sí? Mientras tanto los que la están pasando muy muy mal son Yoshiki y Shinosaki Ya que se encuentran a los espectros y están pelean que pelean, corre que corre Hasta que al fin encuentran la manera de hacer descansar en paz esas almas A ver, siento que el video se hace largo así que vamos a hacer un resumen del resumen Que Dios se apiade de nosotros Por las estupideces que se mandó Satoshi, Yuka es perseguida por Morishige Quien sorpresivamente es macheteado por este tipo llamado Kisame Yuya Que también quiere matar a la pobre Yuka ¿Por qué me persigue la desgracia? Entonces llegan Shinosaki y Kishinuma a intentar salvar a Yuka Pero lastimosamente Kishinuma... 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 Y de todas maneras también se muere Yuka Ahora los únicos sobrevivientes son Satoshi, Shinozaki y Naomi Ah, pero en medio de todo esto nos enteramos de algo muy aterrador Algo malo, algo terrorífico Música de terror Perfecto Resulta que el asesinato de los niños que se llevó hace mucho tiempo No fue causada por el profesor como en los reportes se encontraban Sino la única responsable de todo esto es nada más y nada menos Que Sachiko No puedo creerlo Tenchikame, eso jamás había pasado Quien fue asesinada por el director tras el asesinato de su madre Entonces ella asesinó niños y toda esa vaina para que su madre tenga compañía en el cielo O bueno es lo que ella pensaba Y así es como tienen la batalla final Pum pum pum, tenga para que se entretenga Y pum pum pum, tome para que se enamore Tú eres buena Sachiko, tú eres buena Y de la nada, pum, Sachiko se hace buena Y se arrepiente de todo Entonces la escuela se empieza a colapsar Ahora nuestros protagonistas solo tienen que recitar el hechizo para irse a casa Muy bien, lo han logrado Bueno, este es el final de Course Party Naomi había perdido su papel Entonces Satoshi le regala el suyo Hacen el hechizo y Satoshi no regresa Debido a que, quizá porque no utilizó el papel de alguien vivo O quizá porque utilizó la de Kisame Yuya quien estaba fuera del grupo Esto no lo tengo muy en claro En fin, espero que les haya gustado el resumen Y sin más les deseo todo lo mejor y espero que se encuentren bien Y a los que me pidieron más contenido en alguno de mis videos Les agradezco por sus palabras Intentaré subir más contenido Un saludo, un abrazo y hasta la próxima Ah, y esta escena aparece en el final Donde Naomi creo que está loca o algo así En fin ¡Gracias! ¿No hay nada de eso?